Música Tenía la sonrisa del niño de mi pueblo, sabía de mil soles y del trabajo en paz. Y como tantos otros muchachitos de barrio, soñaba con ser grande y lo pudo lograr. Música Se abrieron las puertas del cielo esa tarde, un coro de ángeles te grita al agón. Y aquí tus hermanos, el pueblo, tus padres, lloramos la pena que dejó tu adiós. Música Se quedó en mi retina tu figura emparente, con tus brazos abiertos repartiendo bondad. Y ese grito apretado en la boca del pueblo que murmura en silencio. Dale Juan, dale Juan, vamos Juan. Juan, Juan es tu nombre, quedará por siempre como testimonio, latiendo en la voz. Y en cada potrero que se agrupen chicos, serás el ejemplo que soñaba yo. Música Mi nombre es Juan Pablo Funes Bianchi. Música Para mí fue un extraordinario centro delantero. Alguien que no pudo desarrollar incluso todas sus potencias, pero que le dio al fútbol argentino inmensas satisfacciones. Salazar, Funes, sigue Funes. Había recibido un buen pase de Morresi. Allí está luchando Funes, Funes, Funes... Gol, gol. Y era una persona sensacional. Yo siempre digo que tenía como un ángel especial. Él, a donde iba, la gente quería tocarlo, quería estar con él. Que no le podías decir que no a nada. Era el centro de la familia. Era un ser especial por la humildad que tenía. Él no tenía egoísmo hacia nadie. Le daba lo mismo sentarse en el suelo que en un gran señor. Él era tan sencillo, la calidad humana que tenía, que lo querían todos, mirá. Esa disponibilidad, esa disposición siempre por la gente. Meter la mano al bolsillo, ni hablemos, ¿eh? El recuerdo que tengo de él era de un personaje tan querible, un ser humano que contagiaba tanto optimismo. Yo entiendo que Juan jugaba y se divertía. ¿Viste? Él jugaba y era una diversión para él jugar al fútbol. Él llevó a ser ídolo de Boca sin haber jugado nunca, ni siquiera un partido. Esto es fabuloso, te imaginas, uno se tiene que matar por toda esta gente. Bueno, acá te viene a saludar el presidente. ¿Cómo andas, eh? Algo único que no va a haber pasado con absolutamente nadie. La anécdota más grande de Funes, según mi criterio, en Mendoza, en gimnasia... Decía en las pizarras, como te digo, viste, que no era... Hoy juego Funes, decía. Y en la boletería también decía, hoy juego Funes. La gente iba hasta el estadio, se paraba frente a la boletería. Estaba el cartel, sacaba la entrada y entraba a jugar. Entraba a ver el partido. Andalá está en el punto de la amadadad. Dele encima a todos lados. De repente fue chupado. Vamos a buscarla, qué bien, Juan Gilberto, señores. El público tiene que aplaudir a este hombre argentino. Extraordinaria llegada de Juan Gilberto Funes, el toro de San Luis de Media Chalaca. Él venía, por ejemplo, venía en su auto, último modelo, qué sé yo, precioso, todo. Y viste a la gente humilde, qué sé yo, le decía, Juancito, Juancito. Él se bajaba, dejaba las puertas abiertas, todo el mundo saludaba, besaba. Y es una alegría, Juan. Pero la gente se quedaba con lágrimas en los ojos porque era tan bueno, tan humilde, tan sencillo. Nunca comió la comida caliente porque se la volvían a calentar. O sea, era una persona que se sentaba a comer y venía alguien y le decía, firmame un autógrafo, se levantaba, dejaba la comida. Que ir con Juan al centro, mirá, era perder tiempo porque él se juntaba con alguien y se olvidaba de que andaba conmigo. Y conversaba, conversaba con todo el mundo. Pero con todo el mundo se paraba chaval. Juan era un tipo muy dado, no te hacía esperar, no te hacía perder tiempo, te invitaba. No, era un grande. Un grande de verdad. El autor de los goles decisivos de este River campeón de América, el puntano Juan Gilberto Funes. El mérito mayor del 100% del gol, el 80% le corresponde a Juan Gilberto Funes. Veamos lo que hace el puntano. Qué fuerza, qué decisión. Aquí está el bus a los Funes. El primero adentro buscando a Funes. Funes que llega. ¡Funes! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Qué gol de Funes! Y llega el gol del hombre que las busca todas. Y ahora más que nunca, cada vez está más cerca River de este sueño que en la Copa Libertadores nace una nueva estrella, Juan Gilberto Funes. Él supo llevar por donde él fue, en el corazón, al pueblo de San Luis. Juan marcó una historia inolvidable para todo San Luis. Sí, Juan amaba a San Luis. Los puntanos tenemos una maravillosa carta de presentación en el mundo con él. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo en su momento y era de San Luis. Y vivía en la oscuria roca y general paz. El primer gol, Funes. Amaga pasa entre dos. Elude al arquero. Le pega con zurda y convierte. Peleó y peleó hasta que concretó. ¿Se iba a cazar o se iba a pescar? ¿Se traía alguien y se cambió la sal? Eso todo me rato. Y vos sabés que creo que cumplió sus sueños. Juan era único, único. Hasta hemos llegado a pensar así en el grupo de los amigos que le tocó morirse antes por ese motivo, porque él era único. Él vivió cada momento con tanta intensidad que parecía ser como que él percibía que estaba asignado a una vida corta. Él vivió su vida a full y creo que disfrutó hasta el último segundo de su vida viviéndola a mil como la vivió siempre. Uno de los grandes sueños de él y un gol con que él se retiraría de todas las canchas es un gol de bicicleta. Y él dijo que cuando él hiciera ese gol se iba a ir de la cancha, iba a pedir cambio y no iba a jugar nunca más. Era un ser muy noble, muy carismático, que tenía, vaya paradoja, un corazón enorme. El barrio se quedó triste cuando Juan no estuvo más, porque él estaba todo, él era amigo de todo. Lo único que lamentamos es no tenerlo todos los días. Fue la persona más grande que yo conocí, de humildad, el respeto que tenía hacia los demás, porque él, donde iba, hacía amistad. Y yo digo que fue un elegido de Dios, por eso lo habrá llevado. Te recuerdo como el mejor. Para mí fuiste una persona tan noble, sencilla. Y qué más puedo decir, que fuiste un ídolo para todo. Si lo tuviera, le diría que lo quiero mucho. Y que, y gracias por todo lo que me ha dado en estos 14 años, a pesar de no estar. Me ha dado el cariño de mucha gente. El cariño de mi mamá, por supuesto, que es elegido una madre, pero brillante, que es la mejor madre del mundo. Y que, y también que, que, gracias por todo y que lo quiero mucho y que lo amo. Nada más. Se abrieron las puertas del cielo esa tarde Un coro de ángeles le gritaba hoy Y aquí tus hermanos, el pueblo, tus partes Lloramos la pena Que dejó tu adiós Lloramos la pena Que dejó tu adiós Recibe la mitad de la cancha Ahí va Juan Gilberto Budes Pero otro lo miraba Pensad que soñaste un gol de bicicleta a Juan Serenita 45 minutos Instante final del partido El búfalo en cara, ahí va Sale el arquero, bicicleta por arriba del 1 ¡Gol! ¡Golazo de Funes! Juan pisó las puertas del área del cielo Y de bicicleta como lo soñó para su retiro Dejó paralizado al arquero A una provincia Al país entero Ya podés colgar los botines En el vestuario celestial Búfalo imparable Este tu ángel Que lleva gambeteando la vida Y a puro latido Nos dejaste tu corazón Juan ¿Quién mueve? Muevo yo Funes Sal 학erdia Salas a la derecha Salas a la derecha Salas a la derecha El demokratio